Yo soy de Manizales y pues termino acá, vinimos en busca de un mejor vivir y pues llegamos acá en unas condiciones donde ya la situación económica nos lleva a vivir a esta casa. La verdad fueron 10 años, fueron 10 años así como ustedes ven, en madera, en cartón, bueno, de todo un poquito reciclado. Nos notificaron diciéndonos que teníamos 45 días para desocupar este predio porque pues obvio ya era el momento de que se entregara. Nos daban unas garantías, cuáles, la relocalización y luego reubicación. Ya en este momento muchas familias hemos firmado, ya muchas se han ido y ya llega el momento en donde vamos, unos ahorita en un año, otros en diciembre, todos vamos a tener nuestro apartamento. Yo ya tengo papeles en la caja y pues ya los cogí en Usme y pues todos ya estamos, la mayoría muy contentos porque pues estamos en fin de buscar ya nuestra casa propia y en mejores condiciones, la verdad. Me gusta y ya me veo allá, ya planifique con mis hijos la pieza de la niña como la queremos y es muy chévere y pues se siente, se siente muy, muy distinto. La verdad uno lucha es como en sí por tener algo propio.